Nosotros estamos con las investigaciones, estamos realizando todas las diligencias necesarias para poder determinar la situación jurídica de los mismos. Todavía no les resolvemos la situación jurídica, hay que recordar que este fue un evento que sucedió el día lunes, por la tarde-noche, entonces tenemos nosotros 48 horas para concluir nuestra investigación y determinar si estas personas son o no consignadas al juzgado, de primera instancia. Estas 48 horas se vencerían hoy por la noche y en ese momento ya nosotros determinamos y damos vista al juez para que siga conociendo del asunto. El tipo nos dice que son de 4 a 10 años de prisión y hasta 300 veces el salario mínimo por el delito de venta indebida de bebidas alcohólicas. Sin concluido una vez el término de las 48 horas, nosotros podemos determinar también su libertad o determinar la consignación y el juez, también una vez que analice, él puede decretar el auto de formal prisión o el auto de soltura. Con imágenes de Marco Gami, se informó para RCG, Ana Ponce.